Colombia Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto Encanto Abriendo puertas Va llegando la madrugada Siguen abiertas Y el café se cuela en la casa Canción alegre Para que gane el bien sobre el mal No me despiertes Que esto parece un sueño real Colombia te quiero tanto Que siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Que siga bendiciendo tu encanto Colombia Encanto 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 Colombia te adoro tanto Tu nombre tiene un encanto De Bogotá hasta Palenque Me fui con toda la gente Colombia es tierra tan bella La madre naturaleza Que di una forma de ser Colombia te quiero tanto Y siempre me enamora tu encanto Y siempre me enamora tu encanto Colombia te quiero tanto Y siga bendiciendo tu encanto Encanto, encanto Encanto, encanto